Muy malas noticias. La tormenta tropical Max se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Safir Simpson y se ubicó aproximadamente a 85 kilómetros al suroeste de Acapulco Guerrero. En esta localidad se han suspendido las clases debido a las lluvias que ya se presentan. El meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplaza al este a 9 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Por el huracán se pronostican tormentas torrenciales en la costa central de Guerrero, tormentas intensas en la costa este de Michoacán y en la mayor parte de Guerrero, y tormentas muy fuertes en Colima y el centro, el sur y la costa de Oaxaca. Además, se prevén rachas superiores a 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, superiores a 70 kilómetros por hora en los litorales de Michoacán y Oaxaca, oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Guerrero, y de 2 a 3 metros en costas de Michoacán y Oaxaca. También se prevén tormentas muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y tormentas locales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Veracruz y Campeche. Lluvias con intervalos de chubascos se esperan en Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, así como lluvias dispersas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. Para seguir al huracán Max, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, estableció una zona de vigilancia para Guerrero, desde Punta Maldonado hasta Ciguatanejo. Compatriotas, hagan caso de las recomendaciones por favor, Dios los ampare. Les agradezco su atención, hasta la próxima.